Yo venía trabajando con Pablo Altamira, estábamos en ese espacio y bueno, cuando Pablo me llama para este tema de la alianza, de una lista de unidad junto con el compañero Germán Villarroel, bueno, es un desafío y lo acepté como militante política, como militante del peronismo, lo aclaro. Bueno, mi idea es aportar lo poco, lo mucho que he logrado a través de la experiencia y bueno, sumarme a este equipo, lo vengo siguiendo a Germán, lo he escuchado mucho, en las radios, en las teles, entonces me gusta su propuesta, la propuesta que tiene para la ciudad de Belville y bueno, en esas sintonías que vamos a trabajar y esperando volver a recuperar ese espacio o por lo menos tratar de recuperarlo para la ciudadanía, darle respuesta al belvillense, como plantea Germán, de las necesidades que hay. Yo me sumo también con la idea de la unidad, de la unidad dentro del Partido Justicialista y celebro, celebro con mucho gusto que el partido haya decidido dar internas abiertas y partidarias para la ciudadanía de Belville. Máxime, con la experiencia que uno tiene, que este año se están cumpliendo 40 años de democracia, es muy importante que la gente se pueda expresar a través del voto y bueno, invitamos a que toda la ciudadanía, sea o no, del partido a la que el independiente, que se sume, porque es una linda experiencia volver a ejercer ese derecho cívico que tenemos los ciudadanos de participar. Yo lamento tanto, tanto que se haya perdido ese espacio que teníamos en la municipalidad, tanto el Consejo Municipal de la Mujer como los otros consejos, el Consejo de la Juventud, el Consejo Asesor, porque eso movilizaba a la ciudadanía, invitaba a la participación y el ciudadano se sentía y la ciudadana escuchado en esos espacios. Y podíamos ser intermediarios entre las distintas políticas que se implementaban desde ese momento con el intendente, con todas las autoridades vigentes. Entonces, eso es lo que yo lamento, que ese espacio se haya perdido. Espero que se pueda volver a recuperar, que el próximo intendente que haya, sea del partido que sea, vuelva a convocar a las instituciones para que se recuperen esos espacios que son tan importantes para la reflexión y la participación. Gracias por ver el video.